¡Muy buenas androides! Bienvenidos a la vigésima edición del teleandroid diario de las noticias android en ella como ya sabéis recopilamos las noticias más importantes de la semana en lo que ha transcurrido en el mundo android y bueno pues en esta ocasión no puede estar joaquín va a estar va a estar un mes sin aparecer en las noticias android por exámenes y demás cositas y bueno pues lo voy a hacer yo solo así que nada vamos a comenzar con las noticias de entre la semana del 25 al 31 de mayo y comenzamos con la primera del 25 de mayo porque el lenovo vive s1 se sumará a la moda de la pantalla curva parece ser que el samsung galaxy s6 ha marcado tendencia y así lo dijo días después de su presentación y es cierto parece ser que el lenovo también se va a sumar a la moda de la pantalla curva y bueno pues porque el lenovo es una marca que tiene potencial para fabricar pantallas curvas y un montón de formas que puede tomar sus dispositivos pero es una marca que domina en asia en china a excepción de apple y xiaomi porque también es una de las grandes marcas que dominan en el mercado asiático y bueno pues será de esperar que una empresa de este tipo también marcara diferencia con un dispositivo de pantalla curva y así lo será el vive s1 que se presentará en unas semanas vemos que también se va a ser con un diseño curvo como vemos ya bastantes fabricantes se suman al carro de las pantallas curvas y más se irán sumando porque es un diseño que gusta mucho a la gente lo pudimos ver con el s6 edge y ahora lo vemos con este lenovo vive s1 que la verdad estoy seguro de que va a ser un dispositivo muy bonito algunas de las características más rumoreadas sobre este dispositivo son una gran variedad de colores combinadas en una combinación de colores entre las distintas partes del dispositivo incluso una gran cámara porque lo nuevo el lenovo pondrá mucho esfuerzo y mucho dinero para fabricar este terminal y bueno pues esperamos lo mejor de lo mejor en este terminal vive s1 según las informaciones que tenemos parece ser que va a ser un terminal gama alta y bueno pues más si tenemos este diseño curvo porque un gama media no estamos acostumbrados a que lo incluyan por ahora sólo son los gama alta los que incluyen este tipo de diseño el 26 de mayo tenemos la noticia de que universal quake replis llegará pronto a android muchos os preguntaréis qué es esto de universal quake replis bueno pues quake replis es una forma muy cómoda y sencilla de responder cualquier tipo de notificación desde los gha por ejemplo es decir esta nueva notificación que incluye android lollipop estamos por ejemplo utilizando nuestro smartphone y nos sale una pequeña ahí pestañita de una nueva notificación que tenemos pues a través de ahí de una forma sencilla vamos a poder responder a nuestra nuestro correo al nuestro mensaje instantáneo de whatsapp mensaje de telegram o aquello que deseamos responder no se sabe exactamente o sea sí que se sabe que está incluido en el en lo que es el código de android pero de los desarrolladores al fin y al cabo no lo utilizan pero bueno ha habido un desarrollador llamado mohammad ag que se ha puesto manos a la obra y en 24 horas ha obtenido una respuesta o sea lo que es una solución ante esto y ha mostrado una imagen concepto y poco de poco después mostró un vídeo de cómo realmente funcionaba la aplicación vemos que está como digo está integrada esta opción está integrada en el código de android pero los desarrolladores no quieren implementarla en android stock y algunas roms los sms también tienen una funcionalidad muy parecida pero no está implementada en todas las aplicaciones de mensajería y quick replace quiere que todo esto cambie los planes de este desarrollador son que no sea necesario el root para poder utilizarlo y que sea compatible a través o sea a través de android desde kitkat en adelante es decir que no sea a partir de lollipop sino que desde kitkat podremos tener esta implementación para poder disfrutar de una forma más sencilla de responder a nuestros mensajes el 26 de mayo también tenemos una noticia de parte de samsung porque tenemos el samsung galaxy s 6 es una versión iron man limited edition samsung siempre está innovando y vemos esta vez que lanza una versión limitada de un dispositivo de la mano de samsung y marvel una asociación que han tenido una un apretón de manos entre las dos marcas que bueno pues han hecho hacer un samsung galaxy s 6 edge versión iron man de colores rojo y dorado que la verdad es muy bonito lo harás a partir de la versión de 64 gigas y vendrá con un cargador inalámbrico a juego con la edición de momento sabemos que estará limitada a corea y a partir del 27 de mayo en dos de 2015 y en china y hong kong a partir del mes de junio se desconoce actualmente si esta variedad del 16 edge se va a distribuir por el resto del mundo por ahora sólo sabemos que se hará en corea en china y en hong kong el 26 de mayo tenemos la noticia de que el xperia z4 que le llamaba es decir el sucesor del z3 de sony llegaría a europa como xperia z3 plus hace tiempo sony presentaba en japón su xperia z4 pero hoy se ha confirmado que la versión para europa que sería el mismo z4 para japón se llamaría aquí en europa el xperia z3 plus y además en la web de la compañía telefónica británica clover ya se puede reservar el terminal por el precio de 549 libras o lo que son 776 euros la verdad es que un precio bastante escalofriante pero bueno vemos que tenemos un terminal pues de gama alta como no os recordamos un poco las características que sería android 5.0 lollipop para el software pantalla ips full hd de 5,2 pulgadas snapdragon 810 con 3 gigabytes de memoria ram cámara de 20,7 megapíxeles para la trasera frontal de 5 megapíxeles batería de 2930 miliamperios corning gorilla glass 3 mhl en 3.0 sería para vídeo en 4k mediante hdmi usb otg wifi bluetooth y nfc vemos que para la memoria interna serían 32 gigas empezaría a partir de los 32 gigas al igual que hizo samsung con su s6 y bueno pues este xperia z3 plus también tiene memoria expandible a través de tarjetas micro sd el precio es bastante escalofriante pero bueno veremos un poco más adelante si este terminal ya se deja ver por el mercado español y pues a ver si lo podemos tener entre nuestras manos para poder hacer el análisis correspondiente el 27 de mayo tenemos una noticia de one plus porque se espera que el 1 de junio one plus presente su terminal low cost estamos hoy a 1 de junio así que el telendrit diario de la semana que viene veremos la noticia desde que one plus sacó el año pasado su único terminal hasta la fecha se ha especulado mucho sobre cuál sería el sucesor y parece ser que tras confirmar carpe y en un foro que tendremos un 1 plus 2 en el tercer trimestre se acaba de confirmar que tendremos un one plus low cost para mercados emergentes y con competir con otras marcas como xiaomi o motorola no sabemos si será a través de un modo de un método de ventas con invitaciones lo que sí que sabemos que será un gama media sería como un one plus one versión ese llamémoslo así y bueno pues será este el cambio del que habla one plus apareció una imagen de la marca en el que aparecía se hacía referencia a agitar a la industria tecnológica y parece ser que este dispositivo low cost sería una buena forma de empezar a hacerlo así que esperamos para la o sea hoy que se presente este nuevo dispositivo de one plus y el telendrit diario de la semana que viene tendremos más información al respecto el 27 de mayo tenemos una noticia de parte de asus porque se espera que el asus zenfone selfie se presente muy pronto asus lo ha confirmado hace unas horas y bueno pues se lanzará un terminal centrado en los selfies como muchas marcas tienen gracias al sitio taiwanes soji sabemos que el nombre sabemos el nombre de este dispositivo que su nombre será el asus zenfone selfie y tendría una cámara frontal de 13 megapíxeles con nada más y nada menos que doble flash led para la trasera sería muy parecida a la delantera pero bueno utiliza además esta cámara un láser autofocus una función que algunos terminales de lg como g3 g4 ya lo están implementando tendría una apariencia exterior muy parecida a las us zenfone 2 y sería con una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución desconocida será presentado en el computex 2015 que comienza el 2 de junio y también se ha rumoreado con otro dispositivo de asus con una cámara delantera con doble flash led y que tendría la posibilidad de tener láser autofoco y se llamará a su zenfone 3 no se ha confirmado nada simplemente son rumores como siempre y bueno pues también se asus se ha confirmado la presentación de dos tablets con android lollipop que sería la zenfone 8 y la zenpad 7 28 de mayo llega el día del google input output 2015 que se ha celebrado en san francisco y bueno pues google esperábamos que nos trajera muchas novedades y así ha sido así ha sido comenzamos con la novedad principal para nosotros que es que ha lanzado la nueva versión android m que sería un pequeño una pequeña remodelación de android lollipop no exterior sino interior porque lo que haría es mejorar aquellos errores que tenía android lollipop y también sobre todo mejorar la gestión de la memoria ram vemos que ya tenemos disponibles la imagen preview de android m para nexus 5 nexus 6 nexus 9 y también para la consola nexus player así que os dejamos en la descripción del vídeo la imagen con la que vais a poder el enlace directo porque hemos realizado ya el tutorial con el que vamos a poder instalar esta imagen de android m preview en vuestro dispositivo nexus 5 nexus 6 nexus 9 o incluso nexus player otra noticia que se lanzó en el google input output es que inbox lo que es la bandeja de correo esta que creó google ya no necesitaría invitación parece ser esto que es como el tema de invitaciones del oneplus one y bueno también ha presentado nuevas características en el google input output se ha decidido que inbox no necesite invitación y esto hará que la aplicación consiga más interesados también se han incluido muy nuevas características como por ejemplo dar información de los vuelos información de reserva de vuelos y otro tipo de datos también la opción de deshacer los envíos de correos ha sido implementada y bueno esta opción es que es válida si lo hace rápido como no si no se enviará el correo bueno es añadido también la opción de usar google inbox junto a google key para que nos notifique de nuestras tareas esto es que está muy bien y en definitiva sería un cliente de correo que ha mejorado con el tiempo y ahora necesita invitación para que lo podamos usar la verdad es que nosotros lo pudimos probar y lo que es en la aplicación funciona muy bien pasamos ya al 29 de mayo y dice take back never settle es decir oneplus vuelve a bajar los precios oneplus se lleva todo el año con una estrategia para que ellos ganen dinero para que ellos consigan presentar nuevos terminales nuevos dispositivos o nuevos accesorios y lo está haciendo muy bien en sus lo que es las características de todo lo que lleva haciendo durante todo el año lo lleva haciendo muy bien concretamente vemos que el día 25 de marzo oneplus decidió subir un poco los precios con la excusa de que el dólar superó lo que es el precio del euro lo que el valor del euro y bueno pues ahora vemos que a partir del 1 de junio también se espera que oneplus baje los precios es decir el oneplus one de 64 gigas pasaría de 350 euros a costar 299 euros como lo hacía antes y en la versión de 16 gigas pasaría de costar 300 euros a costar 269 y para finalizar la semana como no con oneplus bueno nuestro dispositivo digámoslo así porque se espera el oneplus 2 con nuevos detalles y un nuevo sistema de invitaciones mejorado aparecen nuevos detalles del próximo terminal de la firma china oneplus el cual se llamará oneplus 2 no decimos oneplus 2 porque la marca no quiere poner o pt que sería oneplus 2 sino quiere llamarlo oneplus 2 para que no haya malformaciones lo que viene siendo en los distintos idiomas y también se especula que las invitaciones para conseguir este terminal serán más fáciles de conseguir vemos que en el google input output como que comenzó a principios de esta semana no sólo ha servido para que el gigante de internet para para que presente sus nuevas novedades sino también ha reunido grandes empresas de dispositivos con el sistema operativo android y se encontraba carpe y el ceo y cofundador de oneplus que gracias a él podemos conocer más detalles sobre el nuevo oneplus 2 se han filtrado imágenes que no se sabe si sean reales lo que viene siendo lo que es el dispositivo no tiene pinta pero bueno se llamará oneplus 2 y no oneplus 2 como se estaba diciendo hace poco bueno en españa se pronunciaría oneplus 2 bueno oneplus 2 según la pronunciación inglesa de cada uno pero bueno hace que se que se parezca a una forma más normal de lo que llamemos a nuestro dispositivo las especificaciones más o menos ya la sabéis llevará un snapdragon 810 y esperemos que a las alturas que presente este oneplus 2 oneplus que ya estén solucionados todos los problemas de sobrecalimentamiento que tenía este snapdragon 810 que vendría acompañado de tres o cuatro gigabytes de memoria ram pantalla 2k puede ser que también lleve lector de huellas dactilares bueno pues algunas informaciones que tenemos que se presentaría durante el tercer trimestre entre julio y septiembre y su precio podría estilar entre los 349 euros y 399 euros en la primera versión de lo que es el oneplus el oneplus 1 superó sus ventas esperaban vender entre 50 mil y 100 mil unidades y consiguieron vender más de un millón algo que está muy bien y luego bueno pues este oneplus 2 se espera también unas ventas bastante estrepitosas porque será un dispositivo también de muy buena calidad a un precio bastante competitivo que se presentará como os digo en el tercer trimestre de 2015 es decir durante este verano aproximadamente y pues hasta aquí finalizan las noticias de esta semana es una lástima que no haya podido estar joaquín para poder comentar con todos vosotros las noticias pero bueno eh acostumbraros porque durante este mes de junio no va a estar disponible y nada como os digo espero que os haya gustado y os haya servido toda la información que os damos si no lo veis en darle un buen like agregar al vídeo favoritos suscribiros al canal si no estáis y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales compartir el vídeo por estar así mismo así nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima androides